Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y bueno, lo que pasó es que Cristian Nodal salió del hospital y dejó en evidencia que las relaciones entre las familias Nodal y Aguilar no son nada buenas y tras ser hospitalizado de emergencia fue dado de alta el día de hoy, horas después de que Pepe Aguilar diera una serie de declaraciones sobre su estado de salud y aparte le reclamó o más bien contestó un reclamo de parte de la madre de Nodal por lo menos ya se sabe la razón por la cual estuvo hospitalizado que fue por presentar una fuerte infección estomacal y por eso fue dado de alta el día de hoy después de reportes de varios medios de comunicación aunque el pasado primero de octubre pues no dieron ninguna declaración al respecto, ni siquiera se sabía por qué estaba ingresado en el hospital, mucho menos se sabían las razones Bueno, Pepe Aguilar contestó que obviamente estuvo hospitalizado porque no le podían bajar la fiebre y yo creo que esto es por exceso de trabajo también se refirió a la polémica que se desató por el mensaje de Cristi Nodal, el cual la acompañó con el hashtag cuídenmelo bien y que dice que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjenlos vivir en paz porque a raíz de estas declaraciones pues dio mucho de qué hablar y se especuló muchísimas cosas también puso en evidencia que no tienen una comunicación directa por lo que aprovechó las cámaras para mandar un mensaje a sus consuegros diciendo lo siguiente, no, no soy su manager, su manager es su papá que por cierto le mando un cariñoso, muy cariñoso saludo a mi consuegro sí, por supuesto, respeto todo lo que tiene que haber en una relación así es la vida, somos familia, precisó bueno, esto se dio eso de cuídamelo bien porque hay un nuevo tema de Pepe Aguilar que pues se ha creado como controversia porque pues más bien la gente lo toma como si fuera una directa, muy directa para su yerno pero la realidad es que Flor Rubio contó que tanto Ángela como Nodal ya habían escuchado el tema antes de que saliera al mercado y que ambos habían aprobado esta polémica letra Nal Pepe pues explica que esta canción puede conectar con los fans que son padres de familia viene a decir muchas cosas que con música se entienden más que con las palabras a mí me parece que es un tema que va más allá de lo que está pasando con mi hija y su esposo creo que se puede quedar con un tema que un padre le puede cantar a su hija que se casa pero sobre todo porque se casa muy joven pero definitivamente no creo que esta sea la razón por la que Cristian Nodal haya caído hospitalizado porque se especulaba de un enojo por esta canción y demás pero no, yo no creo que sea eso, más bien algo le ha de haber caído muy mal en el estómago lo que sí se vio es que pues estaba bastante mal el muchacho así que vamos a esperar a ver qué pasa más adelante ¿Ustedes qué opinan al respecto? comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias ¡Gracias!